Todo cambio en el fondo trae dolor, porque recordemos que la idea de individuo separado o de ego es esta de la resistencia al cambio, ¿no? Y para poder crecer tenemos que estar dispuestos a los cambios, pero todos esos cambios implican un dolor, porque es como que pareciera que nos estuvieran quitando cosas o tuviéramos que deshacernos de cosas. En realidad no está pasando nada grave, pero nuestra idea, nuestro sentir, es que estamos como perdiendo algo, ¿no? Esa idea de pérdida que también lo contempla el curso de milagros. Bien, forma parte de tu crecimiento al llegar a familiarizarte con el dolor. Es normal que te desagrade sentirte alterado interiormente, pero si quieres descubrir de dónde nacen esas sensaciones, debes ser capaz de asentarte en el silencio interior y encararlas. Cuando puedas afrontar tus alteraciones, te darás cuenta de que hay un nivel de dolor profundamente implantado en el centro de tu corazón. Sentir ese dolor. Nosotros en realidad queremos sanar, pero no queremos pasar por la experiencia esta como de pasar por el aro de fuego, ¿no? De poder sentir todo ese dolor, sino que tratamos siempre de estar en una evitación. Bien. Entonces. Este dolor es tan incómodo, tan molesto y tan destructivo para el yo individual que te pasas toda la vida evitándolo. Toda tu personalidad está constituida por modos de ser, de pensar, de actuar y de creer que has ido desarrollando con el único fin de evitar ese dolor, ¿no? Sería lo que se conoce como la máscara, ¿no? Como esa personalidad que nos protege, ¿no? El hecho de evitar el dolor te impide explorar la parte de tu ser que reside más allá de esa capa. Por ello, el verdadero crecimiento se produce solo cuando finalmente decides afrontarlo. Debido a que el dolor está en el núcleo mismo de tu corazón, se irradia al exterior y afecta todas las cosas que haces. Pero este dolor no es como el físico, que en definitiva es un mensaje que te envía el cuerpo. Por ejemplo, el dolor físico solo se presenta cuando algo va mal en nuestra fisiología, mientras que el dolor interno está siempre presente en segundo plano, oculto bajo capas de pensamientos y emociones. Lo sentimos con más agudeza cuando nuestros corazones entran en estado de agitación, como por ejemplo, cuando el mundo no satisface nuestras expectativas. Se trata de un dolor interno y de tipo psicológico, ¿no? La psique está constituida en torno a la evitación de este dolor y en consecuencia, su razón de ser se sustenta en el miedo al dolor. Esta es la causa de la existencia de la psique. La psique podríamos decir, ¿no?, que sería como esa constitución nuestra, ¿no? Esa defensa que hemos erigido para no estar en contacto con nosotros mismos. Y tiene como hábito, la psique, evitar el dolor. Por eso dice que su razón de ser se sustenta en el miedo al dolor. Para entender esto, date cuenta de que si tienes un gran temor al rechazo, tendrás miedo de experimentar circunstancias en las que puedas sentirte rechazado. Entonces ese miedo se convertirá en parte de tu psique. Aunque los sucesos que causen que te sientas rechazado no sean muy frecuentes, tu temor a él será constante, ¿no? Por más que ahí afuera, ¿no?, no haya situaciones de rechazo continuas, el dolor, el miedo a ser rechazado, o sea, sentir el dolor por ser rechazado, está siempre, ¿sí? Ese está siempre. Lo que puede ser que no esté siempre son las situaciones que me van a confrontar con ese dolor. De este modo nos originamos un dolor que está siempre presente en nuestro interior. Si te dedicas a evitar el dolor, el dolor dirigirá tu vida, pues tu temor afectará constantemente a todos tus pensamientos y sentimientos. Un día llegará a saber que cualquier pauta de conducta basada en la habitación del dolor se convierte en sí misma en una puerta que da entrada a ese mismo dolor que intentas eludir. Un día llegará a saber que cualquier pauta de conducta basada en la habitación de ese dolor se convierte en sí misma en una puerta que da entrada a ese mismo dolor que intentas eludir. O sea, por más que yo intente eludir o evitar el dolor, esa conducta que tenemos automática en evitar el dolor es justamente la puerta de entrada para que el dolor siempre entre por ahí. Si tienes miedo de que una persona te rechace y te aproximas a ella con la intención de ganarte su aprobación, estarás patinando sobre el hielo muy fino. Bastará con que esa persona te mire de lado o diga algo inapropiado para que de inmediato sientas el dolor del rechazo. Es como si el dolor este en la psique es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Bueno, la piel nos protege, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, pero imagínense que fuera mucho más finita la piel de lo que es y cualquier cosita nos tocara, ¿no? Bueno, es como que ya estamos como vulnerados para eso. Entonces, apenitas, un poquito de algo que nos toca, ya inmediatamente salta, ¿no? Salta la reacción. El fondo de la cuestión es que como te has aproximado a esa persona, partiendo de tu temor al rechazo, partiendo de tu temor al rechazo, fíjense, ¿no? Porque esto, yo creo que esto nos pasa a todos, pero es que no lo tenemos consciente todo el tiempo, ¿no? Pero ya, como ya vamos, como, a ver, podríamos decir predispuestos, ya tenemos esa predisposición a eso, entonces, me aproximo a la otra persona, pero como yo ya siento el temor a ser rechazado, voy a estar siempre bailando al borde del rechazo durante toda la interacción con esa persona, ¿no? De un modo u otro, los sentimientos que experimentamos encontrarán siempre un camino de vuelta hacia el motivo que subyace tras nuestras acciones. De este modo, si tus acciones están vinculadas a evitar el dolor, ese vínculo retornará a tu corazón y se reflejará en él. O sea que, tenemos que trabajar en liberar ese dolor, porque si no, siempre va a haber una situación, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar externa, pero que va a activar ese dolor. Y creyendo que evitamos el dolor, por mucho que lo evitemos, siempre la vida nos va a poner en contacto con ese dolor, ¿no? Porque la vida quiere que nosotros sanemos. La vida nos presenta situaciones para que nosotros justamente las aprovechemos. Lo que pasa es que nosotros dejamos pasar las oportunidades, ¿no? El dolor que sientes proviene del corazón y de cómo la energía se cristalizaba ahí, ¿no? No imaginen el corazón físico, porque si no es como que nos quedamos acá en el corazón físico. Imaginen el corazón espiritual, podríamos imaginarlo como la esencia que somos, ¿no? Como lo que somos realmente, ¿no? Esa energía, como habla el autor acá, ¿no? Tienes este núcleo de dolor en lo profundo de tu corazón y por ello sientes tantas perturbaciones a lo largo del día. Debido a ello, todos tus rasgos de personalidad y tus pautas de conducta se estructuran en torno a la evitación de ese dolor. Tratas entonces de evitarlo a base de conservar tu línea o llevando determinada ropa o hablando de cierta manera y eligiendo cierto estilo de pelo, ¿no? Toda esta... ¿Cómo se llama? Este... Bueno, como maquillaje que nos hacemos, ¿no? Vieron que cada persona, ¿no? Tiene determinadas características en su forma de vestir, en su pelo, ¿no? Bueno, en su manera de ser que nos sirven como tapaderas de ese dolor. Tratas entonces de evitarlo a base de conservar tu línea, ¿no? Por ejemplo, fíjense que hoy en día es muy común, ¿no? Que como todos nos vemos a nosotros mismos por la imagen y nos juzgamos y nos valoramos de acuerdo a lo que parece que somos externamente está como casi todo el mundo abocado a eso a tener una buena figura a que su piel, no sé, parezca como es joven bueno, todo lo que tiene que ver con lo externo. Si quieres verificar este hecho basta simplemente con que te des cuenta de lo que te ocurre cuando alguien menciona tu peso o critica tu ropa sientes dolor y fíjense en que eso es muy común, ¿no? Que las personas, ¿no? que te digan ¡Ay, pero qué gorda que estás! O ¿Qué te pasó en el pelo? ¿No? Te noto algo rara o estás más vieja o no sé qué Cada vez que haces algo para evitar el dolor ese algo se convierte en un vínculo que abre la puerta al mismo dolor que estás tratando de evitar O sea, por mucho que nosotros tratemos de evitar el dolor no podemos Es increíble, ¿no? Es como por eso, ¿no? Este 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 mundo, ¿no? el mundo de esta obra de teatro esta gran obra de teatro es una gran representación, ¿no? Todos están tratando de mostrarse de una manera que no son por eso todos sufrimos porque sostener un personaje es bastante doloroso ¿no? porque nos importa mucho lo que el otro dice de nosotros cómo nos ve ¿no? Todo eso fíjense en que es de mucha importancia hoy en día no sé si antes sería igual pero hoy en día vamos a hablar de hoy en día, ¿no? y encima con todo esto de las redes sociales ¿no? es como que se aumentó esto en lugar de disminuir aumentó ¿y por qué aumentó? ¿por qué? fíjense en que fíjense en que vieron todas estas redes el Facebook el Instagram este todos vieron que se basa en que bueno hay que sacarse fotos y hay que salir lindo en la foto el WhatsApp ¿no? la foto de perfil fíjense en que todo está basado en la imagen poner fotos de todos los logros que tuvimos de lo linda que es nuestra familia de lo bien que nos va capaz que nos va todo mal pero en la foto todos aparentamos que nos va todo bien ¿no? si no deseas afrontar el dolor desde su raíz más te vale que funcione bien lo que estés haciendo para tratar de evitarlo ¿no? o sea que no me falle que no haya fallos en mi obra de teatro porque si por ejemplo llevas una vida social muy activa para esconderte de él o sea del dolor cualquier cosa que alguien haga que cuestione tu autoestima como por ejemplo no invitarte a un evento o algo similar provocará de inmediato que sientas dolor digamos que llamas a un amigo para ir a ver una película y este te dice que está ocupado hay personas a las que esto les duele el hecho de que te duela se debe a que la razón por la que le llamaste era en primer lugar un intento de evitar tu dolor ¿no? digamos que llamas vamos eso con las personas ¿no? llamas a un amigo llamas a un amigo para ir al cine para no ir solo ¿no? porque parece como que nosotros necesitamos ir con alguien bien y resulta que tu amigo te dice que no puede y eso te causa dolor porque te sentís rechazado porque tu amigo no quiso ir contigo al cine pero vamos a hacer acá como dice el autor un ejemplo con el perro nuestro perro llamamos al perro ¿no? oye motas se llama motas el perro ven aquí y resulta que el perro no viene que pasa a veces si la razón por la que llamaste al perro fue simplemente para alimentarlo y él no viene dejarás simplemente el plato con la comida en el suelo y pensarás bueno ya va a comer cuando tenga hambre pero si le has llamado porque has tenido un mal día y no viene ¿no? porque querías que el perro te venga a hacer un cariño un afecto y el perro no vino entonces vas a sentir dolor y pensarás vaya ni siquiera me quiere mi perro sin embargo ¿por qué has de sentir dolor por el simple hecho de que el perro no venga? ¿por qué has de sentir dolor porque tu amigo tenga otro compromiso y no pueda ir hoy al cine contigo? ¿por qué te generan dolor estos sencillos acontecimientos? ¿nos preguntamos esto? se debe a que en lo profundo de ti hay un dolor que no has procesado tu intento de evitar ese dolor ha creado capa tras capa de sensibilidades y todas ellas están ligadas al dolor primigenio que escondes en tu interior ¿no? es como que hay un dolor primario ¿no? el cual comenzamos poniendo capas y capas para proteger ese dolor primario hasta que llega un momento que lo embadurnamos tanto le pusimos tantas capas que claro ahora acceder a ese dolor parece muy difícil ¿no? no entonces no no